El Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional de Baja California Sur, a través de la Secretaría de Promoción Política de la Mujer, te invitan al Cuarto Encuentro Estatal de Mujeres, que se llevará a cabo los días 11 y domingo 12 de marzo. Con sede en el Salón Loreto del Hotel Araiza Palmira de La Paz, Baja California Sur, el registro será a partir de las 8 de la mañana o en la página www.panbcs.org. Confirma tu asistencia al Comité Directivo Estatal al número 612-125-7590. ¡No faltes!